Sí, estamos trabajando acá precisamente en una obra de red de cloacas, en la regularización de esta obra, que había sido iniciada por otra empresa y bueno, tuvo problemas, entonces nos pusimos en contacto con Agua Potable y con todas las instituciones correspondientes para poder trabajar y regularizar esta obra que bueno, había sido encarada por los vecinos y por un particular. Bueno, esto es lo importante también y hay que destacar que la Municipalidad del Carmen bueno, se ha comprometido, ¿no? Más allá de diferentes inconvenientes. Sí, hemos tenido reuniones con los vecinos, ellos se han acercado por obras públicas, hemos visto cómo eran las cuestiones, entonces primero se empezó a hacer todo lo que es la parte administrativa, los permisos y todo lo que corresponde para poder hacer esta obra y bueno, ahora ya desde hace unos días, desde la semana pasada, ya empezamos nosotros a trabajar con esto y bueno, ya en lo posible estaremos terminando en un par de semanas. Bien, desde su área también se vienen realizando diferentes trabajos en establecimientos educativos. Sí, estamos trabajando en diferentes instituciones educativas, deportivas y bueno, en las escuelas estamos con pintura, en la escuela de Chamical, que el día 10 de este mes, de diciembre, están con el acto de colación, así que bueno, están todos los pintores trabajando ahí, bueno, la mayoría y después también estamos trabajando, venimos trabajando con la escuela comercial, con la parte de pintura, la parte interna y en la escuela técnica con la construcción y de ampliación de la sala de fundición.